CONTINENTAL FILM VD se murió en un lugar muy difícil. La parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el más lindo que había. Esta era mi salvación. No la falta Maradona, la falta Diego. Con Diego iría hasta el fin del mundo. Pero con Maradona... ...no daría un paso. Fue una canuta senza precedente. Yo quiero ser simplemente Maradona. Fútbol... ...es el juego del engaño. Podía ser nada contra la camorra. Es el momento en que todo empieza a ir mal. No era Diego. Más y más. Era Maradona. La protección que tenía se desplazó. Información de garantía para el jugador de Maradona. Maradona. Quello que lo odiaron a Maradona... ...volevano destruirlo. En la crena que podía ser tan famoso. Fue una carga. Ser tan famosa. ¡Suscríbete al canal!